Hola, ¿es aquí en Ecuador? ¿Tudo bien? Soy Carol. Estoy acá para presentar la NEC de OGT. Entonces, muy bienvenidos a la red de OGT. Hoy voy a presentar una nueva forma para performance management en tracking. Entonces, contenido. ¿Cómo vamos traquear sus miembros en expa? Sí. ¿Y cómo identificar los cuellos de botella? ¿Y cómo hacer su rutina contendo expa como su principal forma de tracking? Entonces, ¿cómo traquear sus miembros en expa? Expa facilita el tracking de sus miembros una vez que se sabe lo que hay que buscar. Forme a sus miembros para que sean capaces de traquear a sus miembros. Entonces, ensinue sus tiels y así por diante para traquear sus miembros, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Utilizando filtro de management, de manager, para encontrar los IPs que cada miembro maneja actualmente. Entonces, recuerden siempre de poner sus miembros como managers también dentro de expa para poder traquear así de forma efectiva. Entonces, desde aquí, puede comprobar lo siguiente. Su miembro ha contactado a sus líderes en un plazo de 48 horas, porque sí, en expa es un plazo un poco mayor que de podio. Su miembro está utilizando el status follow-up adecuado. Entonces, sí, podemos utilizar alín de podio, poder hacer follow-ups también en expa. ¿Y cómo es la conversión de su miembro? Entonces, sí, podemos hacer este análisis y mirar cuáles son las tasas de conversión de sus miembros. Es muy bueno. Bueno, es decir, tienen muchas consultas, pero no se aplican. Entonces, mirar por qué esto está pasando. Y una nota, asegurarse de que sus miembros están alineados con el estado de seguimiento. ¿Qué significa? Entonces, cuando la persona es open, cuando la persona está applied, cuando la persona fue aceptada by home, by host, y por ahí, dar seguimiento. ¿Cierto? Entonces, es una herramienta muy buena para eso. Y, além de podio, si uno se adapta a podio, tiene la segunda opción, que es expa. Entonces, para tener un overall de performance tracking de su comité o evaluar todo su portfolio, podemos ir en performance analytics dentro de expa y poner los siguientes filtros. Colocar la identidad. Entonces, para mí es Ecuador. Pero para ustedes puede poner cuenca, un vato y puede decir, sí. Colocar el periodo que quieres analizar y colocar producto. Sí, es muy importante. Podemos colocar también el estatus que quieres analizar, pero ahí puedo analizar todo lo que está pasando con todos los datos. Entonces, ahí miramos cómo está desde el primero de febrero hasta el 31 de llanero de 2023. Entonces, estos son los números que tengo ahora como ASD-54. Entonces, es muy buena para análisis. Es muy buena también para mostrar para sus LCPs, para su IB, para su DIOS, BOL y por ahí así. Así, ¿y qué? ¿Y ahora qué? Usted tiene toda la información sobre cómo se eleva a su miembro y todos estos datos sobre performance. Pero su análisis y lo que hace con ellos es la parte más importante. Más importante, entonces, tenemos todos los números, tenemos todo lo que miramos en Expa con las análisis de sus miembros y análisis de su LCP. Entonces, ¿cómo identificar coches de botella y buscar soluciones? No adelanta buscar los coches de botella y no tener next steps para eso. Entonces, problemas que surgen y que complican la concepción de tu objetivo son inevitables, pero a medida que son manejables. Entonces, siempre van a aparecer problemas. Siempre, 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 siempre. Entonces, tenemos que manejarlos muy bien y tenemos que tener next steps para ellos. ¿En qué punto de customer flow tenemos problemas, tiene problemas de su equipo? Entonces, para identificar los datos que pueden decirles exactamente dónde están el mayor coche de botella. Es la conversión de supply para apply. Es la conversión de accepted para approval. Sabiendo de esto, vamos a mirar los siguientes puntos. ¿Cómo puede mejorar estas conversiones? ¿Qué cosas nuevas quiere probar para mejorar sus resultados? ¿Necesita informar más a sus miembros sobre cómo conseguir aplicantes? ¿Necesita aclarar con hallar su proceso de aceptación? Entonces, tiene siempre preguntas primero para contestar todo esto. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Y qué queremos mejorar en estos puntos? ¿Y qué podemos hacer con estos puntos? Entonces, también tenemos acá tips para la gestión de performance. Entonces, siempre va a venir un miembro desmotivado, una membresía sin resultados. Entonces, tengo una reunión individual con su miembro. Encontré la relación para universidades de aquí originalmente. Intente ayudar a encontrar su motivación de nuevo. ¿Cierto? Entonces, tenemos segundo punto. Membresía fuerte, pero sin resultados. Para una solución, intenta crear sesiones de trabajo para el equipo u otros trabajos en grupos. También puede crear premios de reconocimiento para los equipos o miembros. Sí, esto ayuda mucho cuando es reconocido su trabajo. Al final, somos todos voluntariados y tenemos que tener reconocimiento sobre nuestro trabajo. Y, por último, trabaja duro, pero sin cumplir nietas. Entonces, eso también pasa. Muchas veces estamos trabajando full, 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 pero no cumplimos las nietas. Y es desmotivador. Es muy malo. Para nosotros, para nuestra mente y para ellas. Entonces, tenga una reunión individual para ver cómo hacen sus tareas. Esto puede incluir un poco de microgestión. Esto ayuda a llegar a la raíz del problema que los seguimientos no pueden. Entonces, mirar cómo la persona hace sus cosas para así ver cuál es el problema que están teniendo en larga escala. Entonces, y cómo es su rutina con su equipo, con sus miembros, con consigo mismo. ¿Por qué la rutina? La rutina crea un sistema que facilita a los miembros que cumplan con sus expectativas y le permite entender cómo están haciendo sus miembros. Más, cómo podemos poder ayudarlos como líder. Entonces, vamos a mirar para lo mejor de la rutina. Su rutina. Crea una rutina que le permite vigiar el rendimiento de sus miembros y del equipo en general. Esto le permite saber que todo momento qué problema tiene con su equipo encontrar soluciones. Además, tengo una rutina que les permite estar al tanto de sus propios hippies que pueden estar gestionando al igual que sus miembros. Y cómo hacer su rutina para el equipo. Crea una rutina en que pueden participar sus miembros en lugar de hacerlo en torno de ellos. Establezca expectativas semanales para sus miembros y cómo puede desempeñar su papel para asegurarse que cumplan las expectativas que esperan de ellos. Intente establecer una rutina semanal durante la primera semana de gestión o lo más pronto posible. Y más tips para su rutina a ser muy buena, a ser efectiva. Análisis de cuellos de botella más planeaciones semanales. Entonces, siempre estar identificando los cuellos de botella mediante la comprobación de los datos. Tener siempre un brainstorm de soluciones para estos. Y crear planos de acción sobre cómo abordar estas cuellos de botellos con su equipo. Cómo plantear en las reuniones de equipo, en las reuniones individuales. Y entonces, tener en su rutina estos establecimientos para análisis y soluciones. Y también tener en su rutina siempre, siempre, siempre un tracking de Goal Achievement Montreux. Entonces, hago un momento de review de cómo ha ido todo. Cómo fue el porcentaje de meta alcanzada. Cuáles fueron los mayores cuellos de botella de este mes. Y cómo podemos mejorar. Entonces, siempre estar reportando tanto a su ID, cuanto a su red y cuanto a su equipo. O qué pasó durante el mes. Y cómo identificar los problemas que obtuvieron. Y los logros también es importante. Pero, qué podemos mejorar en el próximo mes, en la próxima oportunidad. Y tips para la rutina del equipo. Con su equipo, tener una rutina de O2. Crear y haga un tracking de las metas con sus miembros. Esto permite que los miembros se sientan responsables de la OMS y los KPIs. Hace que los miembros estén atentos a lo que ustedes esperan de ellos. Y implementar PDPs para centrarse en su desarrollo. Entonces, es muy importante durante su job tener esos segundos puntos para tener un equipo eficiente. Intentar abordar los planes mensuales con antelación. Entonces, tener no solamente en la primera semana o qué van a ser en el mes. Pero, intentar antecipar todo para un mes antes. Tener todos los próximos del próximo mes. Sí, sí, es muy importante principalmente en OGT porque tenemos que estar siempre anticipados porque nuestro proceso es muy largo. Entonces, tener esos planes para que los miembros puedan programar mejor su tiempo también. Recordar los eventos que producen a lo largo del mes. También es un punto importante. Tener una rutina del equipo semanal. Entonces, poner toda su rutina como reuniones generales de 12C, individual tracking, cosas así. Y abordar los queries de botella como equipo para fomentar la colaboración y mantenerse orientado a soluciones. Entonces, para recordar, la performance de sus miembros son igual su performance también. Entonces, muchas gracias, VIPs y TLs, para eso. Y espero que esté muy claro, que tengo dejado muy claro esos puntos y cualquier cosa, cualquier duda, estoy acá.